Es muy interesante esto de hablar con gente de Hispanoamérica, de Argentina en este caso, porque enriquecemos nuestro lenguaje y usamos palabras que aquí no utilizamos. Y ustedes han vivido una etapa, bueno, que vamos a contar, lo que ha pasado a Argentina y las crisis tremendas que han vivido, entonces lo han tenido que vivir en primera persona. Gracias a eso me fundieron a mí, y como a mí, a muchos más fabricantes chicos, éramos pequeños, y entonces no teníamos mucho capital, y ahí quedamos ya a cero kilómetros de vuelta. Eso fue en la época de cuando subió Menem. Empezó con el último periodo de Alfonsín, que tuvo que entregar la presidencia seis meses antes de terminar el mandato, y llegó Menem y fue peor todavía. Y ese fue el motivo de yo dedicarme después a las otras cosas, gracias a Dios que se lo sabía el oficio. Claro, ha tenido usted que irse adaptando ahora en estos tiempos en los que aquí en España también estamos sufriendo una crisis tremenda, la gente que va saliendo de ellas, la que puede, en fin, agarrarse a distintos oficios, que tiene, si no una especialización, pero al menos que puede salir de lo que ha hecho habitualmente y trabajar en otras cosas, y eso es lo que a usted le dio la vida en medio de subsistencia. Yo puedo insistir. ¿Y Magdalena a qué se dedicó allí en Argentina? Yo con 14 años empecé a trabajar en una fábrica de alfajores muy tradicionales de Mar del Plata, después comencé en una tienda a trabajar de cadete, ya llevo 44 años trabajando en la misma tienda. ¿Y de qué empecé a trabajar? De cadete, cadete es una persona que hace todas las cosas más chiquitas. Yo en mi caso juntaba botones, alfileres, porque era una mercería. Después fui subiendo un poquito más a vendedora, después pasé a cajera y ya hace 44 años que estoy en el mismo negocio. Bueno, o sea que usted sí que ha tenido la suerte de mantener... Claro, no, pero soy empleada yo, ¿eh? Yo he mantenido mi oficio siempre en lo mismo. Ahora, el año pasado, hace un año que me jubilé y sigo trabajando igual. Sí. Sí. Bueno, pues también hay que descansar un poco, ¿no? Sí, pero todavía es como que uno tiene un poco de ganas de seguir, tiene entusiasmo, porque si uno no hace alguna otra cosa, a veces en la casa no es lindo quedarse. Claro, gusta, ¿verdad? Sí, gusta estar en activo. Estar en acción, desde luego. Bueno, ¿y qué les cuentan o qué noticias tienen ustedes de España? Porque supongo que seguirán todo lo que pueda en la actualidad de aquí, ¿no? Sí, sí. ¿No? ¿Están ustedes al tanto de cómo van las cosas por aquí? Sí, se sabe todo. Hoy día con la televisión y todo lo que ha adelanto que ha habido, se sabe todo al momento. Estamos mucho más fácil en contacto, claro que sí. Y supongo que están interesados allí y sus familias son un poco españolas también, ¿no? Ya esto se ha quedado en el olvido. No, yo, por ejemplo, tengo dos hijos, los dos hijos son nacionalizados españoles, tengo cinco nietos que también son nacionalizados españoles, dos de los nietos mayores estuvieron en el 2007, venieron también por el programa de raíces, que se fueron muy contentos también. Así que hablamos también de ese programa, que era no traer a los mayores, sino a los más jóvenes. Exactamente, sí. Y en su caso, ¿su familia también tiene esas raíces españolas o ya se olvidaron? Sí, no, o sea, en mi casa, por ejemplo, son todos españoles. Yo estoy casada con un español, no tengo chicos, pero después todas las costumbres y todo uno sigue como acá. Y siguen manteniendo algunas cosas, no sé, por ejemplo, de la alimentación. ¿Hay algo que se siga deseando allí en Argentina que no lo tenga uno todos los días porque sea de España o no? Sí, por supuesto, el jamón, que no es como el que tenemos allá. Pero uno trata de hacer las comidas que hace acá. Las lentejas, por ejemplo, con chorizo y panceta, uno las come siempre. Y lo que más extraña, a lo mejor, es esos jamones, esos lomos, que allá no se consiguen tal vez. Claro, claro. Y usted, Lorenzo, ¿qué echa de menos aquí de España? Bueno, es exactamente lo mismo que dice ella. Pero, ya le digo, las comidas, cuando uno está acostumbrado a comer la comida española, ya se sigue comiendo la misma. No tan seguido, una vez cada tanto, por ejemplo, ves una vez por semana, te comes las lentejas, cuando empieza el invierno, garbanzos, con chorizo colorado, morcilla, todas esas cosas se siguen usando allá en Argentina lo mismo. Las siguen utilizando. Bueno, pero ustedes tienen unas carnes que, en fin, tampoco tienen nada que envidiar. Y envidiar a la carne salmantina, que también es muy buena. Los asadillos, de los domingos. Claro, un poquito de todo. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido aquí al plató de La Ocho, para contarnos un poco su experiencia aquí en Salamanca, sus raíces, que las están encontrando también. Y les deseo que tengan una estancia estupenda. ¿De cuántos días va a ser? ¿Cuántos días están? Hasta el 10 estamos acá. Del día ya embarquemos para Argentina. Bueno, pues los salmantinos que ahora nos ven, y desde toda la provincia de Salamanca, desde los pueblos de nuestros invitados también, estarán viéndoles, y seguramente muchos de ellos, reconociéndoles de la anterior visita. Y muchos parientes lo mismo. Muchos parientes. Los parientes, creo que estarán viéndolo igual. Espero que sí, que les estén viendo. Gracias a los dos y mucha suerte en el futuro. Que vengan más veces. Gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, pues ya ven, nos hemos asomado un poquito a Argentina con nuestros invitados, que nos han traído ese sonido tan peculiar del español de allá, que tanto nos gusta.